Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal, Scorpio. Esperando que estén todos muy bien, yo estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, dándole las gracias a Dios primero por todo. A ustedes también por estar ahí del otro lado. Gracias por el cariño, gracias por el apoyo, gracias, gracias de corazón. Y bueno, Scorpio, vamos a ver qué viene en el amor. En este mes donde celebramos San Valentín, ¿qué viene? Entrará esa comunicación, vendrá esa conversación, eso que esperamos o soluciones a ese problema, vendrán encuentros. Vamos a ver, Scorpio, piensa en lo que vives. Vamos a sacar una cartita. Piensa en tu personita, piensa en esa persona de interés. Vamos a sacar la energía primero de la relación, lo que estás viviendo, lo que enfrentas. Vamos a ver, para ti, Scorpio. Bueno, aquí está la emperatriz. Mira, aquí viene un florecer. Tú logras algo que tú has querido o algo que has esperado. Te ha mantenido firme, te has mantenido en tu posición, tu autoestima. Y esta persona está mirando tus valores, está mirando lo que tú realmente eres y lo que significas para él o ella. Aquí es una carta donde habla de florecer, ¿ok? De alcanzar. ¿Ok, Scorpio? Bueno, es tu carta también. Sea lo que sea que vives, estás con unas muy buenas energías. Esta persona te está pensando mucho, te está valorando, ¿sí? Y eso es muy importante, que se reconozca después que se comete el error, después de que tal vez fallamos. Y bueno, eso es lo que puedo ver. Vamos a ver con las cartitas del Be My Valentine. Vamos a ver aquí, a barajar bien. Vamos a ver la situación en el momento. La situación que vives tú, Scorpio, en este momento, con esta personita tuya de interés. Estamos mirando de 10, 12 días, 15 días. ¿Sí? Pendiente porque vamos a ver si hacemos un directo con Judy para abrir un ritual que lo han pedido. Así es que estén pendientes en comunidad. Y los solteros que vayan a Judy Tarot, ¿sí? Que ahí van a encontrar, les invito para que se suscriban también. Ahí van a encontrar el video de los solteros en el mes de febrero. ¿Qué esperar? ¿Sí? ¿Qué viene? Vamos a ver. Bueno, ese se quería invertir, pero nada, vamos a ver. La situación tuya en este momento, Scorpio. Mira, el rey de copas. Una persona que te está pensando con amor. Una persona que está realmente poniendo y si no lo ha hecho, lo hará. Poniendo de primero el sentimiento. Y quiere como avanzar con buenas intenciones. El rey de copas es, ya pasaste todos los pajes, los caballos, ahí es más, la energía es más fuerte. Una persona que viene a arreglar, a solucionar, ¿por qué? Por el sentimiento. Ok, Scorpio, vamos a ver lo que viene inmediatamente. ¿Qué tú puedes esperar de esta persona, Scorpio? Piensen en su personita de interés. ¿Qué puede Scorpio esperar ya inmediatamente en el amor de esta persona? Vamos a ver. El caballo de copas. Aquí viene una propuesta de amor. Un mensaje de amor. Es una invitación de amor. Sí, y es algo muy bonito. Te salen copas. Aquí hay muchos sentimientos, Scorpio. Ok, salen muchos sentimientos. Esta persona, ¿qué hará? ¿Cómo vendrá? Esta carta me hablará de tu personita de interés. Piensa en esa persona. Mira, el seis de bastos. Esta persona viene un tanto, es una persona orgullosa. Eso es lo primero que te quiero decir. El seis de bastos es un orgullo, un ego, ¿sí? Y esta persona quiere triunfar contigo. Quiere alcanzar todo, pero también quiere exponer sus límites y su manera de pensar y su manera de ser. Viene como un tanto como yo vengo con el bastón en la mano a triunfar porque yo sé que tú estás ahí y porque yo, ¿verdad? Entonces, esta es la actitud. Esta persona no es mala. Es una persona, está en su persona. Sí, ustedes dirán, bueno, sí, esta persona es así. Esta persona, ¿verdad? Yo no veo que es malo o mala, pero es una persona que viene como también a querer a poner sus límites. Y, bueno, ustedes también pueden hacerlo. Ok, Scorpio. Vamos a ver qué consejo te dan los guías sobre esta situación, Scorpio. Mira, ¿qué te dicen el tres de oro? Que hay que hablar, trabajar en conjunto. No es quien pueda abarcar más o quien pueda alar más o quien pueda estirar más. Se trata de trabajar juntos para hablar, para conseguir, para llegar a acuerdos y dejar cosas claras. Esto es lo que yo voy a permitir. Esto es lo que yo no voy a permitir. Pero es una carta súper bonita. El tres de oro habla de unión, de unirse. ¿Para qué? Para solucionar, para lograr esas aclaraciones. Se necesita esa conversación. Aquí cierras abajo con el rey. ¡Ay, Dios mío! Esta es una relación basada en el sentimiento. La reina de copas es un amor mutuo correspondido. A pesar de lo que ustedes hayan vivido o estén viviendo, aquí hay sentimientos. Te salen muchas copas. El rey de copas, el caballero de copas. Te sale el seis de bastos, que es la carta de querer. Querer realmente la relación, no querer perderla. Pero voy a decir lo que yo quiero y lo que no quiero. Y eso está bien. Cada cual tiene derecho. Es un derecho que tenemos todos los seres humanos. De libre expresión y también de libre abelgrío. ¿Verdad? De decidir lo que se quiere. Y con la reina de copas es un amor correspondido. Lo que quiere decir, Scorpio, que ustedes ambos se aman. Ambos sienten lo mismo. Ambos sienten esa misma conexión. Vamos a ver. Vamos a ver qué te dice el oráculo de Macroosh. Bueno, yo no sé si eso tendrá algún significado en Grecia, en griego, en ruso. No sé. Pero realmente ese es el nombre. ¿Verdad? Ese es el nombre. Mira. Creatividad. Esa fue la carta que saqué. Sí, todo tiene un porqué. Se va a ser creativo aquí. Se van a lanzar a ser creativo. A no dejar que las cosas se estanquen. Sino buscar movimiento que puedan traer soluciones. Creatividad. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué te dicen, Scorpio, los guías sobre esta situación, esta relación. Aquí sale. Karmic ties. Aquí hay situaciones kármicas que se han vivido en esta relación. Porque hay una enseñanza detrás de todo esto. A veces las situaciones simplemente hay que vivirlas. ¿Sí? Aquí dice, karmic ties. Una relación kármica. Una situación kármica. Es algo que ustedes no lograron en otras vidas, que vienen a lograr en esta. Cuando uno no llega a un acuerdo en otras vidas y se queda algo ahí. ¿Sí? Hay que aprender. Porque si no se aprende, es mejor soltar. Ahora, si vienen con deseo de cambiar, de hacer las cosas bien, entonces sí. Ahí se sanó esa karma. Se canceló. Ya se aprendió. El universo te da la oportunidad de que puedas aprender. Time flies. Sí. Aquí parece que ha pasado mucho tiempo. Y las relaciones lamentablemente se debilitan. Aquí se ha pasado el tiempo. Pero... Feeding moments. Losing track of time. Quicker than expected. Pero eso ha sido hasta ahora. Porque la situación viene a avanzar muy rápido. Va a ser algo que... Así, inesperadamente, algo viene en el camino para ti, Scorpio, en esta situación. ¿Ok? Eso es lo que te queda. Y aquí dice planetary vibes, vibras planetarias, influencias planetarias, conexiones con el cosmos. ¿Ok? Lo que quiere decir que el universo está ayudando a esta situación. Eso es algo que ustedes tenían que vivir. Aquí el universo, los guías, el universo y los dioses están trabajando para que ustedes puedan lograr el aprendizaje. Y que puedan, en vez de soltar, puedan unirse y tener una relación súper bonita. Vamos a sacar otra cartita de este oráculo que a mí me gusta mucho. Vamos a ver. Y también de Lenormand. Ya me iba a ir. Es que no quiero que se alarguen mucho porque después me da mucho trabajo subirlos. Y a veces termino súper cansada. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver para ti, Scorpio, una cartita. ¿Qué más te quieren decir el universo, los guías? Cocinero. Algo que tiene que ver con la comida, con rosas. Algo que tiene que ver con las flores. Si esta persona en algún momento cocinó para ti o tú cocinaste para esta persona o te dedicó flores o te traerá flores o te ha dado flores. Ustedes sabrán. Y aquí es party, fiesta, celebración. O sea, el party en este oráculo es fiesta, celebraciones. Camping. Ir de camping, campamento. Ustedes han ido alguna vez de campamento. Eso es maravilloso con el ser querido. Amanecer así bien acurrucadito, hacer café así al aire libre, en una fogata, cocinar huevitos fritos. ¿Cómo le dicen? Bacon. Bueno, hacer desayuno así al aire libre, ir a la playa o al río, amarse. Eso es hermoso el camping. A mí me encanta. Es decir, yo siempre campé. Mi papá siempre cuando estaba muy chiquita nos llevaba a acampar. Mi papá era un fuerte, la verdad que sí. Él dedicó toda su vida a nosotras. Y son recuerdos que cuando veo me vienen. Esta persona sabe que en algún momento va a volver a ti. Te tiene ahí reservado. Es como que sabe. Y a veces eso es peligroso. Porque a veces simplemente nos sentimos muy seguros de una situación o de una persona. Y el tiempo. Y te salió una carta del tiempo que se ha dilatado. Pero las cosas se van a dar como rápida. Va a pasar algo como que va a llegar algo que tú vas a decir, wow. ¿Verdad? Y eso es lo que yo puedo ver. Vamos a sacarte una cartita de este oráculo también. Y una cartita de Lenormand y nos vamos. Vamos a ver rapidito para ti, Scorpio. Estamos mirando todas las corners. Como dicen aquí, todas las curvas que se pueden para ver. Aquí dice Sharing Pies Children Business. Aquí te viene una relación donde vas a compartir. Es una relación donde vas a compartir la casa, los hijos, el dinero. Es una relación súper bonita, súper fuerte. Aquí pueden haber convivencias. Esta carta habla de convivencias, del día a día. Y aquí te viene Cloud. Clowns, los payasos. Alegría, felicidad. Ok. Don't be part of the circle. Que no seas... Perdón. Cuando leí abajo es otra cosa. No es felicidad. Aquí te dicen, suelta lo negativo. Ya no permitas que nadie te aconseje. No permitas que nadie te influya. Te influencie. Toma tus propias decisiones. No sea parte de ese drama. Ok. Suelta el drama ese, Scorpio. Vete por tus sentimientos. Si esta persona te da el frente con sinceridad y te lo muestra que ha cambiado. Entonces, dense una oportunidad de vida. Porque esta es una relación que puede tornar muy bonita. Puede cambiar a algo muy positivo. Vamos a ver qué te dice el Lenormand. Vamos a ver. Para Scorpio, ¿qué le dice el Lenormand? Vamos a ver. Dos, tres cartitas. Scorpio, piensa en tu personita de interés. ¿Qué viene ya inmediatamente con el Lenormand? Bueno, aquí está la montaña. Ahora mismo hay un silencio. Hay una frialdad. Hay como un silencio. Contacto cero para muchos. Pero vienen movimientos, viajes. ¿Ok? No, perdón. Yo no tengo los lentes puestos. No. Después de ese distanciamiento, el web es discusiones, conflictos. Cuidado. Que cuando llegue ese momento de que se abra esa comunicación, sea de una manera adulta. De una manera diferente. No volver a caer en lo mismo. Ok, Scorpio. Y aquí viene la torre. La torre es firmeza en el Lenormand. ¿Sí? Que te mantengas firme en tu posición. Y ya la última, el road, caminos. Caminos, decisiones que se van a tomar. No te salen bonitas las cartas en el Lenormand. Aquí lo que anuncia es el silencio que hay. Discusiones que pueden venir. Mantenerse firme en tu posición. Y decisiones que se van a tomar. Y coughing es cambios. Cambios que son necesarios. Vamos a sacar otra por cómo salió. Y vienen noticias. Vienen noticias pronto. Vamos a seguir sacando. Y viene balance. Ok. Después de todo esto, parece que cuando esta persona vuelva a Scorpio, van a haber situaciones que van a tener que aclarar. Situaciones que van a tener que hablar. Y va a ser como un poco contradictorio. Un poco confuso. No llegar como acuerdo. Pero sí lo van a lograr porque te sale el árbol. El árbol no es solamente la salud personal, sino espiritual y emocional. Ok. Y terminas con el árbol. Ok. Así es que muy bonita tus cartas. Es como un proceso. Y es algo que tú has tenido que vivir con esta persona. Scorpio, te quiero mucho. Un beso. Hasta la próxima. Hasta la próxima.